Y bueno que sigue con nosotros a través de este programa Jesús es el buen pastor y este es el segmento vivir la fe en tiempo de crisis y vivir la fe en tiempo de crisis nos invita a tener fe nos invita a tener una fe madura una fe que esté arraigada, pegada, adherida a Dios y sobre todo adherida a Jesucristo es interesante porque Jesús nos habla en Marcos 11 sobre la fe y es interesante que hoy nosotros reflexionemos qué tipo de fe tenemos nosotros qué tipo de fe estamos llevando en este momento de crisis Jesús en Marcos 11 del 22 en adelante leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Jesús respondió tengan fe en Dios y yo le aseguro que el que diga a ese cerro levántate de ahí y arrójate al mar si no duda en su corazón y cree que sucederá como dice se le concederá por eso les digo todo lo que pidan en la oración crean que ya lo han recibido y lo obtendrán y cuando se pongan a orar cuando se pongan de pie para orar si tienen algo contra alguien perdónenle para que su Padre de los cielos le perdone también a ustedes su falta a través de esta palabra Jesús nos está invitando a tener fe una fe que mueve montaña una fe que mueve circunstancias que mueve pandemia que mueve enfermedad que mueve situaciones de crisis Dios nos está invitando a través de esta palabra a tener fe tengan fe en Dios no en fe en los hombres no fe en las edificaciones no fe en Dios entonces cómo es esa fe en Dios es una fe que tiene confianza que Dios va a actuar en medio de la circunstancia en la que estamos y es muy interesante si le dice a ese cerro levántate de ahí y arrójate al mar si no duda en tu corazón cuál es el gran problema que tenemos hoy la duda que hay dentro de nosotros va a pasar o se va a realizar eso que yo estoy pidiendo hay duda muchas veces de todo lo que va a ocurrir entonces tenemos que tener una fe arraigada una fe que mueva montaña a través de creer sin duda y sin dudar pero algo muy interesante todo lo que pidan creyendo no que lo crean sino que lo lleven al presente no al futuro no al pasado al presente lo que todo lo que pida creyendo el padre de los cielos lo puede conceder es muy interesante esto porque muchas veces nosotros creemos que nuestra fe es pequeña y que no mueve montaña pero la fe en mano de Dios puede mover muchas cosas en nuestras vidas y puede mover montaña y puede mover enfermedades es interesante también porque Jesús dice cuando te pongas de pie para orar cuando te pongas de pie para orar si tiene algo contra alguien perdónale para que el padre de los cielos escuche o también perdone tu falta es muy interesante porque a veces estamos hablando de fe estamos pidiendo estamos pidiendo que ocurra un milagro en nuestras vidas pero no somos capaces de perdonar no somos capaces de perdonar a los hijos capaces de perdonar al esposo a la esposa al vecino a la persona que posiblemente te ha ofendido entonces Jesús nos manda a perdonar la fe también un asunto de perdón no es simplemente tener fe sino también tener una reconciliación con el prójimo y una reconciliación con Dios debemos tener una fe arraigada como están la roca pegada al lado del océano que aunque las olas y el viento le dan con poder o con fuerza están degastadas pero están firmes están pegadas nosotros necesitamos tener una fe que pueda mover montaña que pueda mover circunstancias pero para eso tenemos que tener una reconciliación con Dios es momento de crisis y en momento de crisis la mejor arma para poder salir a combatir es la fe por lo tanto vamos a activar nuestra fe vamos a pedir a través de la oración a través de las acciones que nuestra fe pueda mover montaña que pueda mover aquellas cosas que no tienen trancado yo sé que vamos a salir porque estamos confiando con Dios que tiene poder para sanar y poder para liberar pero eso no tenga miedo vamos a activar la fe y volver otra vez a encontrarnos con Jesús que nos invita a tener fe en Dios no en cualquier cosa en Dios continuamos que Dios te bendiga gracias 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 gracias